Amigos, es mi primer día de trabajo y estoy nervioso, amaneció frío hoy amigos, amaneció más frío que todo, miren, no sé si pueden mirar los techos como están, a ver si le puedo hacer zoom en, o no, bueno ya ven como se mira que está medio blancoso el techo, amaneció con hielitos, miren, ahí se puede mirar lo de allá, amaneció con un chingo de hielo en todos los techos de las casas, más frío que todos los días anteriores y, ay wey no manches, estoy bien nervioso amigos, es mi primer día de trabajo, a ver cómo me va, Lesslie no sé que vaya a bloguear porque normalmente bloguea conmigo o a ver qué se le ocurre a Lesslie, a ver cómo los entretiene, pero a ver cómo me va amigos y yo les platico cuando llegue del trabajo para decirles cómo estuvo. Buenos días amigos, bienvenidos a otro día con nuestra familia, amigos, el día de hoy es un día muy triste, porque Ricky, Ricky se fue a trabajar hoy, estamos solitos, solitos, solitas, no solitos, yo y Grayson, pero ahorita vamos a desayunar, miren lo, miren lo que está haciendo Grayson, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Oh, Hulk MASH, hazlo, Hulk MASH ¿Quieres cereal? ¿Eh? ¡Sí! Los trae al revés, ok, vamos a ver, ¿Quieres este? ¿Este? ¿Sí? Ok, vamos a ver, miren, déjale les enseño cómo se come el cereal Grayson, déjalo abro el cereal primero por ti, a ver, ok, oh, oh, are you ok? Miren, ok, vamos a echar el cereal, así, miren, así, miren, bueno, déjale un poquito más, así, tiene que ser bien poquito cereal porque el cereal no se lo come, se come poquito cereal, le gusta más la leche, porque está como dulce, así, tiene que estar así, y se toma nada más la leche en la cuchara, su cucharita, come here, miren, come on, let's go sit down, esta cuchara era de las niñas pero se la doy a Grayson, come here, sit down, can you get up here, careful, come on, get up, can you do it, can you do it, there you go, sit down, mmm, cereal, yay, miren cómo se lo come, eat it, tastes good, ¿por qué le está soplando? no, 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 no Vamos a estar solitos yo y Jason por un ratito Hoy es su orientation Creo que no se va a quedar a trabajar ¿Quién sabe? No sé si van a querer que se quede un ratito más Pero dijo Ricky que nada más iba a ser una orientation Pero, amigos Tengo que hacer algo muy importante Que no he estado haciendo porque Soy guamona No sé dónde están los gorritos Creo que están acá Uy, está bien frío el gorrito ¿Dónde los puso Ricky? Tengo que mandarles mensajes a todos ustedes Que se ganaron un gorrito Pero quién sabe en dónde están los gorritos No sé Uy, está bien frío aquí afuera Bueno, creo que entonces voy a ver el video Porque habíamos puesto los nombres adentro del gorrito Y iba a ser así más fácil Pero creo que voy a tener que ver el video Entonces Uy, está bien frío, amigos Hoy me fui la mañanita con un suéter nada más Leggings y mis botas Y, oh my gosh, me congelé Estaba 31 cuando prendí el carro No sé ahorita cuánto esté Pero se siente frío todavía Pero sí, amigos Vamos a estar solitos Yo y Grayson No sé qué voy a hacer Tengo ganas de comer algo así como Con mucho sabor Es que a Ricky no más le gustan las cosas Que son así como Papa con chorizo Papa con huevo Cosas así bien Simple Chicken Eso es todo Pero yo quiero comer algo así con Mucho sabor No sé si A lo mejor Papas con chorizo No, no es cierto No, no es cierto No sé ¿Qué? 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 Sí, bebálo Bebe en un mix ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! Amigos, ya llegué Del trabajo Este Me corrieron Pero hay que moverse adelante O sea ¿Me caes? No, no me corrieron Este fue una Como segunda entrevista Lo que hice hoy Yo pensaba que iba a trabajar Pero no, era Como una Orientación Ya lo dije ¿Oye? Bueno Y mañana empiezo ahora sí Mi día De entrenamiento Dijeron De verdad Pero va a ser tipo De entrenamiento Algo así dijo el señor Pero todo fue bien amigos Ya lo agarré ¿Verdad? Así que Leslie Vas a estar sola en las mañanas Sí ¿Por ahora? Porque Bueno, no, no por ahora Porque ya lo agarré Si no Por siempre ¿Por siempre? No No I love you baby No No se crean No, y ya Ojalá en el futuro Leslie Pueda agarrar otro Y Es que No es que No es porque quiera Dejar de hacerle videos No, sino Bueno Bueno, sí es parte Es que Es mucho estrés Amigos O sea, tienes que hacer Toda la A la gente La tienes que Complacer Y es muy difícil Hacer eso Hay bastante Hay mucha Negatividad Así dice Y cuando llega La bebé Eli No quiero que Este eso en mí ¿Si me entiendes? O no me hago entender Sí No sé No quiero sentir Lo negativo Ajá Esas vibras negativas Que Por eso yo ahorita No estoy leyendo Nada de los comments A veces Leo Pero ya cuando empiezo A ver que Hay unos que son Como Otra vez Otra vez Están haciendo esto Sí Ya no los leo Sí Aunque no crean amigos Es que sí Se te queda en la cabeza Leslie A todo youtuber Se le queda en la cabeza Aunque digas Ay no me importa Para qué te importa Lo que dicen Y te conocen Pero es que Eso sí Todavía se te queda Ey Crissan Ay yo no le quiero Se tebró Ya no ocupo Está bien cabezón ¿Quiero? No se puede salir Yo me atoré así Una vez en la barda Ay no no puede No puede Come here Come here Help him Por acá No puedo ¿Cómo lo puchas No se va a lastimar? Come here ¿Estás bien? Oh Oh Tienes un grande Pero ¿Estás bien? ¿Cómo está todo piezo? Ajá ¿Estás bien? Look Show them Your new toys Oh I got a spider man Show them The spider man Y también tienes El Hulk Hulk Másh Wow ¿Quieres show? Tiene vergüenza Ya me vi en vergüenza Bueno amigos Aunque no crean Eso se queda en la cabeza De un youtuber Que lee cosas negativas O Ajá No sé Lo quieres evitar Pero Pero aquí se queda Ajá Y no me gusta A veces me molesto O estoy de mal humor Ajá Y no me gusta No quisiera atraer eso Cuando la bebé está aquí Ajá ¿Verdad? Porque Hago que Leslie Se estrese Hago que O sea Se nota O sea Si yo estoy de mal humor Se nota Ajá Y Leslie también A cuenta Se lo pego a Leslie Y a Leslie Se los pega a las niñas No sé No quiero que haya negatividad Ajá Después de la bebé Sí Por eso ando ahorita Buscando trabajo Y todo eso Ajá Pero ya la agarré a Leslie Sí Everything's ok Ya me dijeron Ya me dio mi uniforme Y todo No se los voy a enseñar Porque luego van a saber Dónde estoy Ajá Es igual ¿Eh? Es igual Se llevó esta camisa Y le dieron una igual Mira la camisa Si se las puede enseñar Ajá Es el mismo color Es el mismo color Digo miren Este estaba buscando En línea De qué color Este tenía que vestir Mira Es igual No tiene marco ¿Ves? Ahí está Ahí hay el cubrito Es igualita La camisa Miren No cambió nada Leslie Nada Nada más Que no tiene esto Te puedes poner esta ¿No? También le dieron una gorrita También me dieron una Es una No Es una gorra Tú dijiste Que se la ibas a poner Como gorra Es una bandana Pero todos se la ponen Normalmente así Y así Pero yo me la quiero poner Yo quiero ser distinto Diferente Qué gracioso Esta moda Se va En los raperos Me la van a copiar Ay cállate Nadie te va a copiar Esto Te miras bien feo Y va a salir en el 2019 Esa es la parte favorita De Grayson Miren Le gusta correr Lea toda la casa Así Mira Lelí tu hija está rara ¿Por qué? Porque se levantó A la madrugada La niña sonámbula Eso Hay que Hacer algo Lelí Es peligroso Es que es difícil Es difícil Porque no quieres Laquearle a su puerta Porque ¿Cómo la van a abrir Ellas si tienen que salir Del baño o algo? No sé No sé cómo Es peligroso ¿Quieres hacer la última pieza? Lo único que tienes que hacer Es poner seguros En las puertas ¿Eh? Poner seguros En las puertas Así para que no se salga Para afuera Sí Es que la niña Este es el segundo día Que lo hace seguido Ya se la había quitado Lelí Y otra se volvió Sí Lo que tiene la niña Es que está todo oscuro La casa Se levanta Y luego está aquí En la chapa Hace esto Miren Así llore Llore Y luego te levantas Y dices What's wrong Y se va No te habla Está así Miren Está así Y se va Se va caminando Y tú la estás siguiendo O sea atrás Y se acuesta Y tú pa Pa que chingada me levantó ¿Sí me entiendes? Y hoy lo que hizo Hoy lo que hizo O sea en la madrugada Yo me desperté Porque soy yo así como Y dije Chinga Otra vez esta huerca Y estaba así amigos Miren Esto es lo que estaba haciendo Las niñas Las niñas Y a Lacey Está hablando Y a Lacey Esto es lo que estaba haciendo Y a Lacey Rópale ¡Qué miedo! Si ves a alguien Estaba ahí así Todo oscuro Así Y le dije Y a Lacey Hey What's wrong? Y se levantó Y lo que hace Y otra Que me acuerda O sea ¿Qué tiene? Es malo eso Lenín ¿Puede salirse a la calle? Ya sé Por eso tenemos que poner más seguros Hay que poner más seguros Uno arriba Para que no lo alcance Ahorita le dices Cuando llegue Que por qué hace eso Si se acuerda O O qué tal si está soñando O O algo está pasando En la escuela Que no nos quiere decir Que Platica eso con tu niña Con Janice ¿Por qué? Voy a poner en la cámara Grabar para que ella vea Grabla Ajá Porque le decimos en la mañana Y te dice I don't remember Ajá Dice Nuh-uh Ajá I don't remember Hay que decirle Qué onda Porque Me da miedo Así, Lesslie Y es peligroso Genese Guess what You sleep-walked Again Why are you sleep-walking? Hey Why are you sleep-walking? Doi said that you went And you were sitting down In the couch Covered with a blanket Sofía, you look so scary Stop Look, you wanna see yourself? I'm gonna make me have nightmares You see yourself? Stop What? Why do you have nightmares? Because when Are you watching scary videos Before you go to sleep? No Then I'm watching guabba juice That's it What else? And slime videos Then why have you been sleep-walking? Have you been Scared or nervous about something? Or worried about something? Scared of the windows Oh my gosh, Janice Dice que tiene miedo De la ventana There's nothing there There's nobody there I'm on my leg There's nobody there I keep on my legs Getting scared There's nobody there There's cameras all around the house If something goes by I'm gonna know Okay You don't need to be scared anymore I'm scared for something I'm just gonna go You need to pray Before you go to sleep, okay? Why? So that you can ask God Thank you for everything And tell him to take care of you While you sleep Okay Thank you for the food What Sophie? What did you say? Tell me what you said Thank you What? Thank you for the food Oh my gosh Oh my gosh Le dijo gracias a Dios Por la comida Siempre por la comida Mira, ya está rezando la otra Bueno Dijimos Ricky y yo Que vamos a prender La cámara de la sala No sé si se acuerdan Que tenemos una ahí En la sala Y graba Toda la sala La cocina Y aquí en la hallway Toda la puerta Y todo se mira Entonces vamos a ver Si vuelve a caminar Janice Y le vamos a enseñar el video What? That we're gonna Turn on the camera At night And it's gonna be recording So if you If you sleepwalk again We're gonna see you On the video Okay? What about me? Can I see the video? Yeah I'll show it to you too Oh, is it morning tomorrow? It's gonna be so scary But you need a prank No, it's the last time I was I was Bringing my head on the door No, you weren't He said that No, you were walking into the door Es que en el apartamento También pasó así una vez Que estábamos Estábamos en nuestro cuarto Y ella entró Abrió la puerta Y nada más así Dejó que chocara Y ella se fue caminando A nuestro baño Y estaba como Tratando de entrar a la puerta Pero no la abrió Entonces estaba chocando Así con la puerta Con los ojos cerrados When you tell me A clown's gonna pop I went to the bed We're just playing Janice That's not That's not real You know that I'm gonna sleep right now Y la Sofía Se va a dormir Para ver el video mañana Okay? That's not real You need to pray, okay? No monsters are real, okay? You heard me? Bueno amigos Vamos a ver qué pasa Quién sabe si va a pasar esta vez Yo creo que no va a pasar Como ya le dijimos Porque así pasó la otra vez Le dijimos que estaba caminando Y la siguiente noche no pasó nada Pero luego ayer Sí pasó que se levantó Y estaba caminando y llorando Y yo creo que hoy no va a pasar nada A la noche Para lo mejor Pasado mañana sí pasa Pero como sea Voy a dejar la cámara prendida A ver qué captamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!